con un buen resultado. Sí, el establecimiento ganadero de Coninagro hace unos días denunció el faltante de ovejas madres con cordelos al pie, orejanos. El encargado del establecimiento detectó un faltante de aproximadamente 65 animales. En consecuencia, radicó la denuncia en la Comisión de Distrito San Martín. El jefe de esa dependencia policial solicitó la colaboración del señor jefe de la División Policía Montada de Trevely para efecto de realizar una indigencia de allanamiento previo a autorización del juzgado de acá de Esquel en un establecimiento ganadero vecino el cual en el día de la fecha he tomado conocimiento que dio resultado positivo. Se logró la encantación de la mayoría de los animales que fueron denunciados como sustraídos. ¿Animales que estaban ya correctamente marcados con las señales correspondientes? Las ovejas madres, sí, con la señal correspondiente no así los cordelos al pie. ¿Han trabajado también en otras dependencias de la zona como Comisaría Comencional también de San Martín? El Comisario Distrito San Martín trabaja generalmente en connivencia y en forma directa con la gente de la Comisaría de Gobernador Costa y colabora en forma ardua el personal de la División Montada de Trevely. Bien.